hola qué tal chavalones aquí les traigo un nuevo juego si son de las personas que aman de beko o que no lo han explorado completamente les recomiendo entrar y jugar este senso infinito experiencia agradable y buenas transformaciones aparte tiene buenas vocaciones gratis así que se van a divertir y pues pueden unirse a mi clan si son buenos bueno vamos a empezar les voy a enseñar cómo pueden crearse la cuenta el enlace se los voy a dejar en la descripción del vídeo únicamente lo abren esperan cinco segundos y clic en saltar publicidad ok vamos a empezar aquí tenemos que llenar este formato está la mayoría de las cosas en portugués como pueden observar este servidor es portugués y una que otra cosa está en inglés y yo se los voy a traducir todo primero aquí nos pide que pongamos el nombre de la cuenta vamos a poner un inventado por mí ustedes ya ya pues ponen lo real no como lo quieran aquí en nickname va a ser el apodo de la cuenta vamos a ponerle pedrito pedrito ahí está y vamos a inventar un correo electrónico bueno yo lo inventar porque estoy haciendo el vídeo para ustedes ya ustedes ponen el correo electrónico que ustedes usen por si llegan a perder la cuenta puedan recuperarla posteriormente y aquí vamos a poner una contraseña debajo vamos a poner la misma contraseña que utilizamos arriba y en este recuadro vamos a poner el nombre del personaje es decir el nickname de su monillo bueno si eres mujer la que está viendo este vídeo agregame a facebook y vas a elegir el sexo femenino si eres hombre déjalo como está masculino y aquí vamos a elegir una vocación es decir cuál personaje te gusta más de la serie uno bueno uno malo el mío es el vegeta bien ya está y aquí vamos a poner las mismas letras que están en este recuadro ok es q5zq con eso se supone que ya debería estar creada la cuenta presionamos crear conta y y y